¡Ajá! ¡Escúchete sabor! Tormentos y penas rasgan ¡Ay, ay, ay! Mi pecho, mi pecho, mi pecho despedazado No fuera tan desgraciado No fuera tan desgraciado ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Cora! ¡Ay, Cora! ¡Ay, corazón! Si pensarás Otra tengo aquí en querer Discreta y mejor que vos No sabe engañar a dos Ni tampoco es pretendida Que si tú eres entendida ¡Feliz! ¡Quédate con Dios! ¡Feliz! ¡Quédate con Dios! ¡Feliz! ¡Quédate con Dios! Y mi amor se acabó Ya no seré tu molestia Ya no seré tu molestia Ya no soy tu amante ¡Feliz! 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 Otra tengo aquí en querer ¡Siga bailando! ¡Siga! ¡Se va bailando! ¡Ey! ¡Venga pa' que baile! ¡Rico! Ojos azules, color del cielo, tiene esta guambra para mirar ¡Qué valor, qué conciencia, tiene esta guambra para mirar! ¡Qué valor, qué conciencia, tiene esta guambra para mirar! Aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor Aunque me maten a palos ya, estoy resuelto a cualquier dolor Que valor, que conciencia tiene esta guambra para mirar Oye, de mil te olvidarás, pero lo que hicimos, como lo hicimos, jamás, jamás Labios rosados, color de girana, tiene esta guambra para besar Labios rosados, color de girana, tiene esta guambra para besar Que boquita tan sabrosa, tiene esta guambra para besar Que bocota, grandotota, tiene esta guambra para besar Amor, loco, amor ¡Ele gobe su joker! ¡Eso! Amor, loco, amor, hermano al dolor Adiós, o te pido que vuelvas Amor, loco, amor, hermano al dolor Adiós, o te pido que vuelvas Te vas a matar corazón Para nuestro amigo del alma, Jorge Vargas En el Canadá ¡Banchi! Mi alma se queja y solloza La vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor, hermano al dolor La suerte me pide que no Clemencia, señor Le pido a mi Dios No aparte la luz de mis ojos No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera Te ruego, mi corazón Mi alma se queja y solloza La vida suspira y lamenta Mis labios se acallan de frío Mis manos nerviosas de horror Amor, loco, amor, hermano al dolor La suerte me pide que no Clemencia, señor Le pido a mi Dios No aparte la luz de mis ojos No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera No ves que las horas pasan Hay razón que la vida muera Te ruego, mi corazón La música más linda de los ecuatorianos Recuerdos Para todos los inmigrantes Vivir en el campo En el campo triste Que suenan bocinas Recuerdos Ay, la música más linda de las horas kútanas Hay razón que la vida muera Y me hace mucho Está Outro Como ves